Saludos, soy Randy de la Tierra del Jaguar en Zahuaripa, Sonora. Quiero avisarles un poco del Diplomado Agaves y Mezquites Regenerando Zonas Semiáridas del Grupo Vía Orgánica y la Universidad de Guanajuato. Este Diplomado es muy completo, me ayudó mucho a mi a entender que sistemas agroforestales podemos aplicar en áreas semiáridas. Para cualquier productor, productoras, gente del gobierno, asociaciones civiles, este programa les va a ayudar a poder regenerar estos suelos en áreas tan necesitadas. Se los recomiendo mucho. Gracias. 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 Gracias.